Hoy vengo con ritmo distinto pa' toda mi gente Hoy vengo a cantarme alegría con ritmo y sabor Vengo a quitarme de frente malas compañías Vengo a mostrarme orgulloso de ser lo que soy Músico, poeta y loco, lo que muchos buscan pero somos pocos Y el amante de la vida incluyendo placeres, amor y comida Nunca es tarde para ver que lo que hayas hecho algo no estaba bien Nunca es tarde pa' cambiar que lo que te atora no te va a ayudar Pueden ayudar con las palmas también Hoy vengo con ritmo distinto pa' toda mi gente Hoy vengo a cantarme alegría con ritmo y sabor Vengo a quitarme de frente malas compañías Vengo a mostrarme orgulloso de ser lo que soy Músico, poeta y loco, lo que muchos buscan pero somos pocos Y el amante de la vida incluyendo placeres, amor y comida Nunca es tarde para ver que lo que hayas hecho algo no estaba bien Nunca es tarde pa' cambiar que lo que te atora no te va a ayudar Levántate y mueve tu cuerpo que la vida corre este movimiento Levántate porque al dormido se lo lleva el viento y es tiempo perdido Levántate y ponte a ayudar porque hay muchas cosas que hay que cambiar Levántate y no estés dormido porque el que se duerme nunca se camina No, 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 no Hoy vengo con ritmo distinto pa' toda mi gente Hoy vengo a cantar mi alegría con ritmo y sabor Vengo a quitarme de enfrente malas compañías Vengo a mostrarme orgulloso de ser lo que soy Música, poeta y loco, lo que muchos buscan porque andas con todo Fiel amante de la vida, incluyendo placeres, amor y comida Nunca es tarde para ver que lo que hayas hecho algo no estaba bien Nunca es tarde para cambiar que lo que te atora no te va a ayudar Música, poeta y loco, 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 loco Levántate y mueve tu cuerpo que la vida corre y este movimiento Palmas, levántate porque al dormido se lo lleva el viento y es tiempo perdido Levántate y ponte a ayudar porque hay muchas cosas que hay que cambiar Levántate y no estés dormido porque el que se duerme nunca se cambia No, 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 no ¡Eso!